Bueno, continuamos el directo. Y lo hacemos yéndonos hasta Borno, donde ayer por la tarde se presentó el libro del viaje a Tierra Santa de Enrique Fadríquez de Rivera, que se está presentando, que se presentó, como digo, en esta localidad. El alcalde Hugo Palomares y Manuel García Fernández intervinieron en la presentación de dicho libro, la que estuvieron acompañados por nuestro compañero Juan Manuel López. Bueno, pues estamos aquí hoy en un acto cultural en el Colegio de la Sangre de Borno. Estamos con el alcalde de Borno, Hugo Palomares. Hugo, buenas tardes. Buenas tardes, Curro. Y vamos a presentar el libro Viaje a Tierra Santa de Fadríquez de Rivera, uno de los fundadores de Borno. Hugo, ¿en qué consiste este libro? ¿De qué trata este libro? Bueno, pues este libro fundamentalmente es una edición facímil con un lenguaje sencillo de unos estudios introductorios para que la población de Borno y de la sierra en general, ¿no? Pues conozca lo que fue la historia, la importancia del viaje de don Fadríquez y, por otro lado, pues la edición facímil, como ya he dicho, ¿no? Bueno, del texto, del libro que escribe don Fadríquez cuando sale de Borno en octubre de 1518 y hace ese viaje hacia Tierra Santa, vuelve a Sevilla, a su casa de Pilatos. Y, bueno, y después, pues, instauran una serie de viacruces, tanto en Bornos como en Sevilla, que son el origen, el embrión de la Semana Santa actual que conocemos, ¿no? Entonces, entendíamos desde el Ayuntamiento de Bornos, en el marco de los actos del quinto centenario de este viaje, que era importante editar este libro, que estuviera a mano ese libro, fundamentalmente el libro que escribe don Fadríquez, para poderlo reseñar, para poderlo estudiar, para que los vecinos de Bornos conozcan, pues, como en el siglo XVI, en inicio del XVI, nuestro municipio es importante, tiene tal importancia que hace que vaya el señor de aquí, no el fundador, sino el señor de aquí de Bornos, pues, salga desde aquí para Tierra Santa. Un libro que ya ha sido presentado en la Casa de Pilatos de Sevilla, ¿no? Sí, la semana pasada lo presentamos en la Casa de Pilatos, porque ha sido editado junto con la Universidad de Sevilla, y, bueno, pues, la primera presentación se hizo allí en Casa de Pilatos, que estuvo muy bien, hubo, con las limitaciones COVID, ¿no?, pero hubo bastantes personas, y, bueno, curiosidades de la historia de la vida, se presentó en la misma sala, donde en 1600, en la centuria de 1600, en el siglo XVII, fue impreso por primera vez, con lo cual, con las curiosidades de la vida, en la misma sala, en las caballerizas de la Casa de Pilatos, pues, fue presentado este libro del viaje de don Fadríquez. Tenemos que decir que, Hugo, aparte de Alcarde, es un erudito en el tema de historia, porque es licenciado en historia y conoce bastante bien el tema, ¿no? Bueno, algo, tal como un erudito, ¿no? Algo hemos tenido que estudiar de vez en cuando, pero, bueno, sí, como muchos saben, soy licenciado en historia y máster en patrimonio, y, bueno, dentro de las posibilidades, de las muchas cosas que hay que hacer, pues, uno intenta prestarle especial interés a estos temas que, bueno, que no han sido tratados, y era una asignatura pendiente que teníamos, que tenemos que profundizar en estas cuestiones y en ello estamos. Estamos trabajando en la recuperación del monasterio de los Jerónimos, una pieza clave en toda la historia para entender a don Fadríquez y a entender el borno del siglo XVI, y estamos en conversaciones, pues, para recuperar el templete de la cruz de Esperilla, que es el hito del viacruz y que hace don Fadríquez. Entonces, en una doble vertiente, tanto como alcalde como licenciado en historia, o historiador, orgulloso de este libro, ¿no? Sí, claro, orgulloso porque poco a poco vamos poniendo blanco sobre negro en la historia de nuestro municipio, vamos conociendo la historia de municipios, y es importante porque se crea identidad, se crea cohesión social, se crea cultura a nivel de nuestro pueblo, a un nivel muy alto, pero en los pueblos, que siempre hay que resaltarlo, y bueno, pues, muy contento y tremendamente orgulloso, y darle gracias a Manuel, que es el profesor que ha escrito el prólogo y ha coordinado todo el trabajo, porque sin él y el empeño que ha puesto, totalmente desinteresado, no hubiera sido posible. Además, hay que para terminar un pueblo que está lleno de historia, o que resume historia por todas las calles y por todo el monumento, ¿no? Exactamente, Borno, pues tiene muchísimo potencial turístico, muchísimo potencial de punto de vista del patrimonio, y bueno, si todo va bien, en los próximos meses, puedo adelantar, ¿no?, en los próximos meses vamos a ir dando pinceladas muy, muy interesantes de estudios que actualmente, a día de hoy, se están llevando a cabo, y puede que pronto, pues, podamos ir conociendo un poco más, pues, la historia de nuestro municipio, que al fin y al cabo, sirve, pues, para crear recursos sociales, recursos económicos y bienestar social, que es de lo que pretendemos. Y en otro orden de cosas, bueno, también relacionado con la historia, aunque no tenga nada que ver con el libro, la cabeza romana también está allá en trance de que puede venir para acá, ¿no? Sí, actualmente ya está localizada, sabemos que está en Madrid, estamos en conversaciones con el Ministerio de Cultura, que parece ser que están un poco enquistadas, la cuestión está todavía en los juzgados y va a depender de los jueces, pero, vamos, estamos trabajando y haciendo gestiones para que, lo antes posible, pues, la cabeza de Antonia Menor, pues, pues, venga a Bornos, porque es de donde nunca debió partir. Cuando Menor ya está localizada y ya es cuestión de tiempo de que venga a Bornos. Pues, muchas gracias, alcalde. Tenemos aquí también a Manuel García Fernández, que es el escritor del prólogo, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Y uno de los padres de este libro, ¿no? Bueno, el libro, en realidad, el padre del libro es el alcalde de Bornos, que sin el alcalde de Bornos, sin su entusiasmo, interés y dedicación, pues, el libro difícilmente hubiera salido. Yo, cuando él me lo propuso, me parecía una idea excelente, dentro de los actos del quinto centenario de este viaje tan extraordinario, recuperar, pues, la edición facimilar, y, bueno, se ha recuperado una edición facimilar, cuyo original está en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, en el fondo antiguo, que es una auténtica joya bibliográfica, porque, como bien han dicho el alcalde, se escribió en las casas del adelantado, en 1606, y, además, por iniciativa del tercer duque de Alcalá. El tercer duque de Alcalá se crió en Bornos, porque huérfano de padre y madre, hasta los 14, 15 años vivió aquí, y aquí inspiraría, pues, la necesidad de volver a editar, sin duda porque lo leería, ese fascinante viaje que salió de aquí el 24 de noviembre de 1518, y volvió a Sevilla, a lo que hoy es la Casa Pilato, que entonces no lo era, porque, precisamente, la Casa Pilato es una obra de él, de Fadrique Enrique de Rivera, lo que eran las casas del adelantado, el 20 de octubre de 1520. De modo que, yo creo que la iniciativa de Hugo ha sido excepcional, y espero que tenga un gran recibimiento, no solo en Bornos, sino en todos los pueblos de la sierra, como la está teniendo en Sevilla, porque, desde el ámbito de la Universidad de Sevilla, pues, son muchos los compañeros que se han interesado por el libro, porque solo la edición fascimilar merece la pena, porque es, sencillamente, singular, y, además, está escrita en un lenguaje muy sencillo, y con una impresión en letras perfectamente elegible para todas las personas, que incluso para los que no son expertos ni conocedores de la materia. Por lo que nos cuente, por el entusiasmo que le vemos, Manuel, le habrá sido un trabajo grato de realizar, ¿no? Para mí ha sido gratísimo. Yo recuerdo cuando vine aquí la primera vez para hablar del libro, que fue en una reunión que tuvimos en el Salón de Pleno, en 1917. La pandemia estaba muy lejos, ni se pensaba. Ahí comenzaron a hablarse de actos y demás. ¿En 1997? Eso, perdón, en el año 2007. Perdón, 2017. Eso, en el 2017. Bueno, pues, cuando nos reunimos aquí, que me mandó la Universidad de Sevilla, sabiendo que yo había trabajado en esta zona de mis estudios, por la historia medieval que yo trabajo, los pueblos de la frontera y de la banda morisca, pues, que me quedé muy sorprendido, al conocer el riquísimo patrimonio del pueblo y especialmente el palacio y las iniciativas que el ayuntamiento estaba tomando. Desde el 2017 hasta ahora, pues, han hecho muchas cosas. Desgraciadamente, la pandemia impidió que se hicieran todas las que teníamos pensado. Pero, bueno, las que se han hecho, se han hecho bien y este libro, desde luego, es una iniciativa excepcional. Una iniciativa excepcional. De modo que yo estoy muy entusiasmado con él, claro que sí. Bueno, muchas gracias y esperemos que la gente que lea el libro salgan tan contentos como empeño a los dispuestos tanto desde la alcaldía como desde la parte que toca. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ahí tienen esa información en cuanto al libro del viaje de don Enrique Fadríquez de Rivera a Tierra Santa y que ahora, pues, se reedita por la participación, por supuesto, del Ayuntamiento de Borno. Nos dejamos esta cuestión de un lado y vamos a acudir hasta Arcos donde la Delegada Municipal de Cultura nos ha hablado hoy de la celebración del Orgullo Serrano en la localidad de algunos de los actos que se van a llevar a cabo. Bueno, delegada, se acerca la Semana del Orgullo Serrano y el Ayuntamiento está pintando los pasos de patrón, ¿no? Sí, dentro de las actividades de esta octava edición del Orgullo Serrano una de las cosas que estamos haciendo desde el Ayuntamiento es el pintado de pasos de patrón. En concreto, uno en la avenida Miguel Mancheño y otro aquí en la calle Angorrilla justo después del puente. La intención de pintar estos pasos de patrón no es otra que darle visibilidad al colectivo. Además, por segundo año debido al tema de la pandemia del COVID pues no vamos a organizar apenas actividades presenciales ni marchas y demás como se han organizado años anteriores. Entonces era una forma de compensar esta ausencia de actividades reivindicativas y bueno, de darle visibilidad a un colectivo el colectivo LGTBQ+, que durante muchísimos años en este país ha estado denotado ha sido vilipendiado ha sido maltratado y que por desgracia a día de hoy siguen existiendo muchas personas que consideran que las personas del colectivo no deberían mostrar públicamente sus afectos o sus relaciones o que simplemente no deberían ser así. Desde el Ayuntamiento de Arco pues queremos mostrarles nuestro respaldo nuestro apoyo y nuestro respeto tanto a Zuluja como a la causa que los mueve y bueno es un simple hecho ojalá pudiéramos hacer muchísimo más ojalá pudiéramos cambiar la mentalidad retrógrada de todo el mundo que los tiene por menos pero pasito a pasito vamos construyendo además el día 7 de junio se hará el izado de la bandera multicolor y el sábado habrá un videoforum de la película Rafiki en el edificio Emprendedores y después un acto reivindicativo también en la Cibelita todo con las medidas de seguridad y con el pertinente control de aforo. Así que nada desde aquí una vez más felicitar a Delta por el gran trabajo que ha hecho que en municipios de la Sierra donde es verdad que costaba mucho trabajo ser así formar parte del colectivo pues han mostrado su respaldo han mostrado su apoyo y han hecho que muchas personas se sientan más seguras más arropadas y más libres y desde aquí pues desde el ayuntamiento eso felicitarlos darles una enhorabuena animarlos a que continúen en el trabajo enorme que están haciendo y siempre estaremos del lado de la libertad de la igualdad del respeto y de la tolerancia. Bueno pues vamos a ver cómo se ha presentado la jornada hoy en cuanto al tiempo a lo climatológicamente hablando en la sierra hoy se hablaba de probabilidad de lluvia e incluso de tormenta eléctrica sobre todo en algunas zonas de la sierra lo que nosotros estamos viendo en el lugar en el que estamos en Arcos pues ahora mismo no se corresponde con esas previsiones que había en principio pero sigo viendo aquí en algunos lugares que las previsiones son hasta allá del 100% de esas tormentas o sea que vamos a ver qué tal se ha desarrollado o se está desarrollando este viernes en principio parece que es que todo se va a trasladar al sábado las inclemencias meteorológicas no lo sé vamos a verlo de momento vemos en Ubrique que no hay un sol que luce espléndido y fuerte pero hay nublado pero tampoco se ve prioridades de lluvia y de hecho a esta hora todavía las prioridades que habla la EME son del 55% que irán al 30% sí que ya se asegura que se va a empeorar la cosa mañana hasta la franja de la media tarde podríamos decirlo así y ya llegaremos casi al 100% de prioridades para hoy se prevén temperaturas que van en Ubrique de los 13 a los 25º mañana las máximas quedarán en 22% por esas inclemencias como decimos pero ya el domingo vuelven a subir las temperaturas 28º de máxima el domingo 29 el lunes ambos días totalmente soleados hasta 32º llegaran de máxima se supone el próximo miércoles en Ubrique digo se supone porque ya saben que las previsiones son cambiantes cambian de un momento hasta otro o sea que es una cosa que hay que estar pues pendientes he dicho 32º el miércoles no es hasta 34º el miércoles vale hasta 34º de máxima que se prevén el próximo miércoles en Ubrique 32º se prevén de máxima para el próximo miércoles que es el día más caluroso de los próximos 7º parece en Grazalema donde nos vamos a ir hasta ahora en Grazalema donde aparte del habitual camión de correos que incluso hoy vamos a ver hasta cómo se descarga la mercancía pues en Grazalema hoy se esperan temperaturas que van hasta los 25º de máxima 13º de mínima durante la semana irán evolucionando en torno a los 22º de máxima de mañana hasta los 28º 29º del domingo y del lunes aquí también hablan de una probabilidad del 100% de precipitaciones de tormenta eléctrica en esta noche en esta próxima noche en esta próxima madrugada del viernes al sábado con probabilidad del 100% perdón o sea que y ya que a partir de mañana sábado la cosa empiece a mainar a eso de la mediodía media tarde podríamos decir esas son las previsiones de momento el miércoles como decimos hasta 32º de máxima si nos están dando 32º de máxima en Grazalema en Ubrique 34º creo recordar en Arcos que es el sitio donde más calor nos da para el próximo miércoles nos dan hasta 37º de máxima hasta 37º y las probabilidades de lluvia son menores que en el resto pero también hablan mañana de probabilidad de lluvia hasta el mediodía media tarde o sea que vamos a verlo vamos a ver qué tal se desarrolla esta noche esta madrugada bien eso en cuanto a las previsiones de los municipios previsiones del tiempo de los municipios de la sierra déjenme darle un dato antes de irnos a un acto público que ha tenido lugar en Arcos pero os quería comentar los datos del paro como han evolucionado en el último mes en la comarca de la sierra de Cádiz y déjenme decirle como primer gran titular que el paro baja en todos los municipios de la sierra excepto en dos dos pequeños donde en uno de ellos se mantiene y en otro de ellos sube un desempleado más pero en el resto de municipios de la sierra todos bajan a nivel provincial hemos pasado de contar con 183.199 parados es decir lejos de la cifra de los 200.000 y acercándonos a la cifra de 180.000 estábamos pero hemos pasado ya a mejor esa cifra de 180.000 porque hemos terminado el mes anterior con 175.476 parados eso quiere decir 7.723 desempleados menos en la provincia una bajada de un 4,22% gran bajada en la provincia pero si miramos a la sierra resulta que la bajada porcentualmente hablando de la sierra todavía ha sido mejor hemos dejado de tener 744 desempleados en el último mes y la bajada ha sido del 4,82% del paro frente al 4,22% de la provincia reactivación económica es que es muy fácil y muy a la ligera eso de cerrar comercios porque no son esenciales cerrar hostelería cerrarlo todo cuando al final estamos viendo que se cierre lo que se cierre la gente hace lo que le da la gana y cuando resulta que podemos recuperar algo de actividad pues se notan en estos datos llega el verano también pero ya sabemos que la sierra de momento no se ha notado porque los hoteles estén llenos porque tengamos grandes infraestructuras hoteleras veraniegas que están abriendo de momento la realidad es que la sierra ha pasado de 15.420 desempleados en el mes anterior a 14.676 en este o sea que 744 parados menos un 4,82% de paro menos y la única explicación que encuentro el servidor no sé si será o no es la de la reactivación económica la de la vuelta de los negocios cada uno que piense y considere lo que quiera decía yo dos municipios que no han visto bajada en concreto Algar obviamente todos los datos están siendo malos por desgracia unidados del COVID se ha mantenido en 177 desempleados no ha bajado Zahara de la Sierra igual bueno este ha subido un desempleado más y tiene 121 parados pero el resto de municipios de la Sierra algunos una bajada mayor otros una bajada menor todos han protagonizado bajadas Alcalá del Valle tiene 23 desempleados menos se quedan 454 Algodonales 575 parados esos son 26 menos Arcos se acerca a la cifra de los 5000 parados se ha quedado con 5040 y 167 desempleados lo normal sería que en junio julio y agosto de sobra baje de los 5000 de momento 5040 parados 167 menos que en el mes anterior Benaucas 5 parados menos que en el mes anterior tiene 81 Bornos buena bajada también en Bornos ha bajado de los 800 parados tiene 798 desempleados que son 47 menos que en el mes anterior el bosque 24 parados menos y espera 33 menos quedándose el bosque en 250 espera en 359 3 parados menos tiene el gastor 23 menos Grazalema y 41 menos Olvera y eso supone que el gastor se queda con 177 parados Grazalema con 258 y Olvera con 620 estoy aquí como en el cole con el dedito para que no se me vaya ningún municipio de contar Prado del Rey se aleja de la cifra de los 1000 se acerca a la de los 900 917 desempleados 38 menos que en el mes anterior Puerto Serrano 58 parados menos que en el mes anterior y se acerca a la cifra de 500 parados 509 tiene la localidad Setenil de las Bodegas 9 desempleados menos 251 Torre Aláquime también 9 desempleados menos 67 tiene buena bajada también en Ubrique que se aleja de los 2500 y se acerca a los 2200 tiene 2292 desempleados 126 menos que en el mes anterior y Villaluenga del Rosario el municipio más pequeño de la comarca de la Sierra 36 parados 4 menos que en el anterior por último Villamartín se aleja mucho de la cifra de los 1800 parados y se queda en 1694 eso es 109 parados menos que en el mes anterior también una muy buena bajada en Villamartín por encima incluso del 6% de bajada o sea que son buenos datos algo bueno nos tiene que llegar por supuesto buenos datos para la Sierra repito 4,82% de parados menos que en el mes anterior hemos pasado de 15.420 parados en la Sierra a 14.676 vamos a por los 14.000 en el próximo mes a ver si somos capaces de llegar pero que no se nos olviden los comercios que no se nos olvide la hostelería que no se nos olviden los motores económicos de nuestra comarca hay que apoyarlos hay que arroparlos y no ponerle el pie en el cuello y creo que con eso iremos recuperando empleo vamos a verlo pausa para la publicidad a la vuelta seguimos con más información aquí en la Sierra de Cádiz en Noticias Sierra de Cádiz como no en Canal Sierra de Cádiz Noticias Sierra de Cádiz